1. Algunos animales cambian de color durante la noche para camuflarse. 2. Los murciélagos pueden detectar objetos tan finos como un cabello humano en completa oscuridad. 3. Los búhos pueden girar su cabeza hasta 270 grados sin lastimarse. 4. Los koalas son más activos durante la noche y duermen hasta 18 horas al día. 5. Los ojos de los gatos brillan en la oscuridad gracias a una capa reflectante llamada tapetum lucidum. 6. Los lobos aúllan para comunicarse con otros miembros de la manada en la oscuridad. 7. Los escarabajos de fuego utilizan la bioluminiscencia para encontrar pareja durante la noche. 8. Los ciervos tienen una excelente visión nocturna y pueden detectar movimientos a una gran distancia. 9. Los zorros se valen de su agudo olfato para cazar en la oscuridad. 10. Los cocodrilos tienen ojos sensibles a la luz y son más activos durante la noche. 11. Los escarabajos.